La palabra del Señor dice así. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser, su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te corona de gran amor y misericordia. Él te colma de bienes y tu juventud se renueva como el águila. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Dio a conocer sus caminos a Moisés, reveló sus obras al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados ni nos paga según nuestras iniquidades. Tan grande es su amor por los que le temen como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está del occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Él conoce de qué hemos sido formados. Recuerda que somos polvo. El hombre es como la hierba. Sus días florecen como la flor del campo. Cuando el viento pasa, desaparece sin dejar rastro alguno. Pero el amor del Señor es eterno y siempre están con Él los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. El Señor ha establecido su trono en el cielo. Su reinado domina sobre todos. Bendigan al Señor ustedes sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen a su voz. Bendigan al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Bendigan al Señor todas sus obras en todos los ámbitos de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Esta es la palabra del Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares, iglesia. Una vez más le doy la bienvenida a todos los que están acá y nos visitan. No me presenté antes del servicio, pero mi nombre es Sergio Villanueva y sirvo como uno de los pastores aquí en la iglesia. Y es una bendición para mí poder traer la palabra del Señor. Hoy seguimos con nuestra serie Contempla a Dios. Contempla a Dios ha sido una serie de mensajes que hemos tenido las últimas semanas aquí en Iglesia del Pueblo donde hemos visto los atributos de Dios. Cómo la Biblia nos enseña que Dios es. Y hoy estaremos mirando nuestro Dios es amor. Dios es amor. Si nosotros hablamos de que Dios es amor, estamos hablando de lo siguiente. Algo que nosotros aquí como iglesia del pueblo o iglesia Wheaton Bible Church debemos tener muy presente porque de hecho nuestra misión está basada en eso. Nosotros decimos que como iglesia existimos primero para amar a Dios y luego para amarnos unos a los otros y luego para amar a nuestro prójimo y luego para amar a las naciones. Si alguien te pregunta qué hacen en su iglesia, esa es nuestra misión como iglesia. Eso entendemos que el Señor se ha llamado. Es más, yo creo que teníamos que repetirlo más veces porque nadie lo dijo. Mira, número uno, estamos llamados a amar a Dios y luego estamos llamados a amarnos unos a otros en la iglesia y luego estamos llamados a amar a nuestro prójimo y luego más lejos estamos llamados a amar las naciones. Entonces, si nosotros decimos que esos somos nosotros, más vale que entonces sepamos cómo amar a Dios, cómo amar a nuestro prójimo, cómo amar a nosotros mismos, cómo amamos las naciones. Y vivimos en tiempos donde el amor, la palabra amor se ha desvirtuado mucho. Casi todo el mundo va a concordar contigo o va a saber en algún momento que Dios es amor. Lo acabamos de leer hace rato. Josh lo leyó en el capítulo de Primera de Juan donde dice la Biblia literalmente Dios es amor. Y muchas personas pueden saber eso. Lo aprendieron en la iglesia cuando iban de pequeños, aunque ya no hayan ido a la iglesia mucho tiempo. Todo el mundo sabe que Dios es amor. Pero hay un problema con eso. No con la frase Dios es amor, porque eso es verdad y es verdad de Dios. Pero el problema es este. En los tiempos en los que vivimos se ha desvirtuado la palabra amor, se ha trivializado. Amor es todo y amor es nada. Por ejemplo, cada vez más es frase, era muy común en inglés usar la frase I love this, I love this, I love my bottle of water, I love my iPad, I love my shoes. Todo es I love this, I love that. Y en español cada vez está usando más. Oh, amo esto, amo mis zapatos, amo tus zapatos. Amamos, ahora amamos todo. El problema es a la persona que debemos amar verdaderamente. A veces no sabemos cómo amarla. Entonces, la palabra amor, de cierta manera como que se está desvirtiendo, se está trivializando. Tú sabes que algo es trivial cuando ya no tiene el mismo peso que tenía antes. Y en la cultura, cuando se habla del amor, pareciera que eso es lo que ha pasado. El amor ya no es esta entrega de un corazón. Ahora pareciera que nosotros definimos el amor como aquello que hace sentir bien a mi corazón. Si algo me gusta, como mi botella de agua o mis zapatos, entonces amo esto, amo esto, porque me hace sentir bien, me agrada, le agrada a mi corazón y mi corazón siente rico con eso. Cada vez más la cultura define amor por eso. Si tú estás en mi vida para hacerme sentir bien, te amo. Pero si no, pues no te amo. Y este es el problema. Si la palabra amor en la cultura que vivimos hoy se ha desvirtuado y se ha vuelto trivial, cuando tú dices que Dios es amor, entonces Dios se ha desvirtuado y se ha vuelto trivial. Porque nosotros, sin darnos cuenta, hacemos una conexión directamente. Si el amor es cualquier cosa, entonces Dios es cualquier cosa. Y ya no lo miramos con reverencia, con respeto o con solemnidad. Cuando nosotros definimos el amor de esta manera como sinónimo de lo que mi corazón desea. Y no definimos el amor de la siguiente manera, como lo define la Biblia. Es el compromiso que mi corazón adquiere. El compromiso que mi corazón adquiere al entregarse afectuosamente hacia aquello que ama o que se quiere entregar. Pero es un compromiso. Nosotros definimos mucho el amor, sobre todo en nuestra cultura hoy en día, en base a emociones. Es esta emoción tan linda que me hace sentir bien. Ya lo dijo el afamado filósofo en inglés, Elvis Presley. Él decía, Elvis Presley hizo famosa esta canción que se llama, uno le llama Fools Rush Ines, cuando los que se apuran por amar, porque dice, en la parte dice, I can help but falling in love with you. Me encontré una versión en español que decía, no puedo evitar enamorarme de ti. Y es que fíjate, es que es bien curioso porque por lo menos en español, nuestra frase que usamos para entregar nuestro amor es enamorado. Entonces, enamorado significa darse en amor, ¿verdad? Enamordado, enamorado. Tú das tu amor a quien tú tienes que dar tu amor. Pero en inglés es falling in love. ¿Ustedes pueden pensar eso? Falling in love es como que me caí en amor, como que me tropecé, el amor se me apareció. Por eso dice la canción en español, no pude evitar enamorarme de ti. Y si tú tienes esa filosofía en tu mente, mira, muy bonita la canción del Elvis Presley, a mí me gusta cómo suena, pero es pésima filosofía de vida. Porque si tú ves el amor así como que simplemente es algo que pasó, no lo pude evitar, no lo pude evitar. Otro de nuestros teólogos latinos, Marimar, decía, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Misma cosa, cuando, fíjate lo que dice, cuando, me puse a ver qué canciones salen esas y me salió Marimar, pues es la primera que me salió. Y cuando manda el corazón, o sea, lo que mi corazón diga y sienta, pues por ahí voy, eso es el amor. Fíjate, fíjate, otra vez, estará muy alegre la canción, pero pésima teología, pésima filosofía de vida. Porque lo que está diciendo es literalmente eso. Tú puedes ir por la vida y se te aparece alguien y de pronto, el corazoncito te empieza a latir y dices, ya, no pude evitar. Eso suena bonito, suena romántico. Hasta que tú eres una persona casada y que se te atraviesa no es tu esposo o tu esposa. Entonces, ahí vas a tener problemas porque si tú tienes esa filosofía de que es que no pude evitar, no pude evitar. Yo sé que yo te había dicho que te quiero, pero me apareció alguien que me hizo latir el corazón más rápido. Mira, hasta dónde pueden tener las implicaciones si nosotros no tenemos un concepto correcto del amor. El amor no es solamente la más hermosa de todas las emociones, pero es más que una emoción. Es un compromiso, es una decisión, es una acción, es una disciplina hacia donde tu corazón se va a entregar con entendimiento. que si tú ya hiciste un compromiso de entregar tu corazón aquí, no importa quién pase de tu lado, no importa qué canción esté sonando, yo me comprometí a amar y no tiene por qué me caí en el amor, como dice en inglés, I fell in love, I fell in love. Tú lo haces con el entendimiento. Yo quisiera que hoy viéramos este Salmo 103 y nosotros, mira, hablar del amor, hablar del amor de Dios no nos puede tomar un mensaje porque esto nos toma toda la vida. Toda la Biblia habla del amor de Dios. Lo que yo quisiera hacer hoy es que en este capítulo pudiéramos ver estos destellos del amor de Dios en este capítulo en específico y cómo este capítulo también nos apunta a otras partes de la Biblia porque al final toda la Biblia habla de este amor de Dios y este Dios de amor y lo vamos a hacer en tres puntos. Número uno, lo vamos a ver lo que el Dios de amor hace al ver este capítulo de Salmo 103. Número dos, lo que el Dios de amor hizo y número tres, lo que el Dios de amor hará. Vamos a comenzar con el punto uno, lo que el Dios de amor hace. Mira el versículo tres, cómo dice Salmo 103.3, dice, Él, hablando de Dios, perdona todos tus pecados. Este es su amor ejercitándose. Ya una vez que abrió el capítulo en la canción de Salmo 103 con alaba al Señor y no te olvides de sus beneficios, ahora mira cómo Él se relaciona contigo, este Dios de amor. Y el tres dice, Él, perdona todos tus pecados porque el amor, el amor de Dios siempre busca reconciliar las ofensas. Ese es el amor. Busca reconciliar las ofensas, no dejarlas ahí perpetuamente y sana todas tus dolencias. Dios sana todas tus dolencias es porque el amor siempre busca curar las heridas. El amor busca reconciliar y el amor busca curar. Mira lo que dice el verso 5. Él, el Señor, te colma de bienes porque el amor siempre busca bendecir a la persona amada. Fíjate que aquí ya está al revés de cómo esta cultura lo dice. En esta cultura es el amor es lo que tú me das a mí y aquí es Dios diciendo lo que yo quiero darte a ti, colmarte de estos bienes y tu juventud se renueva como el águila porque el amor siempre busca traer nuevas fuerzas a la persona amada. Mira hay gente cuando tú pasas tiempo con cierta gente ahí te das cuenta que te ama porque cuando estás con ellos sientes como que descansas, sientes como un nuevo ánimo, sientes como un nuevo brío. A diferencia de otros cuando pasas con ellos sientes como que si quitaron las fuerzas, te drenaron emocionalmente pero cuando tú amas tú quieres que la otra persona se sienta animada, alentada con nuevas fuerzas como Dios lo hace con su creación y por eso se relaciona con ellos así. Él te da tu juventud se renueva cuando Dios te ama te rejuvenece tu alma. Mira lo que dice el verso 6 el Señor hace justicia porque el amor también le importa lo que está bien y lo que está mal el amor busca hacer lo que siempre es correcto y defiende a todos los oprimidos porque el amor siempre busca ayudar al que está en necesidad el amor no se hace loco y no se hace ciego el amor busca y trata de ayudar a final de cuentas cuando tú empiezas a leer estos versículos te das cuenta que el amor se interesa por tu bienestar emocional mental físico espiritual ese es el amor de Dios manifestándose hacia su creación lo estamos viendo en el Salmo 103 y cuando tú amas a alguien o cuando tú eres amado por Dios tú te das cuenta que Dios se interesa por todas las áreas de tu vida a Dios no nada más le importas los domingos todas las áreas de tu vida la manera que tú piensas la manera en que tú vives tus emociones tu cuerpo tu alma cuando tú amas a alguien tú buscas el bienestar integral de esa persona en todas las áreas de su vida si hay alguien que te busca y dice que te ama y lo único que quiere es sacar provecho de ti no te está amando yo no sé por qué estoy diciendo eso porque quizá alguien lo debe necesite escucharlo si tú tienes a alguien mujeres un hombre que dice que te ama y lo único que hace cuando quiere estar contigo es sacar provecho para él y no se interesa en tu bienestar integral tu mente tu alma tu cuerpo tu espíritu esa persona no te ama nada más te está usando y viceversa también los varones si hay una mujer así en tu vida tú y yo queremos aprender a relacionarnos en amor de la manera que Dios nos enseña a relacionarnos en amor y ese es el amor a la manera de Dios que tú buscas el bienestar de la otra persona no lo que yo puedo sacar para mí porque mi corazón se sienta bien yo te dije yo te dije hace ratito que la Biblia tiene prácticamente toda la Biblia alguien ha dicho que la Biblia es la carta de amor de Dios hacia su creación y hay otras partes de la Biblia donde ves esto claramente uno de los pasajes donde vemos describirse el amor de manera más clara es 1 Corintios 13 déjame tenerle unos versículos ahí dice 1 Corintios 13 verso 4 el amor es paciente es bondadoso el amor no es envidioso ni presumido ni orgulloso no se comporta con rudeza no es egoísta no se enoja fácilmente no guarda rencor el amor no se deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad todo lo disculpa todo lo cree todo lo espera todo lo soporta cuando tú lees esa descripción dices wow es que el amor no es cualquier cosa ¿quién puede amar así? ¿quién puede amar así? entonces dices por eso necesitamos a Dios para que nos ame de esta manera y para que nos enseñe a amar así nosotros somos rápidos para cambiar lo que nos conviene lo que nos conviene mira nosotros podemos ser bien amorosos tenemos la habilidad de ser bien amorosos y en un ratito ser bien demandantes bien egoístas y bien justicieros en un ratito si no lo único que tienes que darte cuenta es cuando vas manejando la gente mira tú puedes ver a alguien y la persona mira cuando tú haces tú cometes un error y y cometes el error y sabes que alguien te vio y la manera mira la otra vez yo venía manejando y paré en un alto y entonces me iba a dar vuelta a la izquierda pero venía de pronto venía una ancianita así se veía muy dulce la señora y entonces yo de pronto no había visto ese auto quise avanzar pero cuando lo vi paré luego luego avancé como un metro nada más o sea nada más hice así pero el ella verme así que venía y llevaba la preferencia se asustó porque iba a dar vuelta hacia este lado entonces yo me frené y dije perdón fue mi culpa y la señora ancianita con cara dulce y cariñosa de pronto me ve y me echas unos ojotes y como dice en inglés roll her eyes como diciendo no seas bruto yo dije yo reconozco mi error mira si hubiera pasado al revés aquella no se pone así ¿sabes por qué? porque todos queremos que sean cariñosos con nosotros hasta que nos hacen algo a nosotros y nosotros tenemos la capacidad pero mira como dice el primero de Corintios todas primero de Corintios 13 todas estas cualidades del amor y tú dices esto es el amor es entregarse así por la otra persona y cuando tú conectas primero de Corintios 13 y el Salmo 103 con todo lo que nos acaba de escribir acerca de Dios mira es que empatan perfectamente y te da este panorama de Dios de que Dios nos enseña que el amor su amor perdona porque no guarda rencor el amor sana porque es paciente y no se comporta con rudeza el amor colma de bienes porque no es envidioso ni egoísta ni presumido ni orgulloso el amor trae nuevas fuerzas porque todo lo disculpa todo lo cree todo lo espera y todo lo soporta el amor hace justicia porque no se deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad porque mira este es el detalle con el amor de Dios para que el amor sea amor tiene que ser más que simplemente la acción como decíamos hace rato el amor es más que una emoción y más que solamente un sentimiento debe ser llevado a la acción pero si esa acción es pura acción desconectada de la motivación que está detrás de esa acción mismo 1 Corintios 13 te dice que no va a valer es más la primera parte de 1 Corintios 13 te dice tú puedes ayudar mucho a la gente tú puedes decir discursos muy bonitos de palabras muy lindas pero si adentro no está la motivación de hacerlo por el bienestar de los demás dices como si fuera ruido entonces para que el amor sea amor lo importante no solamente la acción pero es también la razón detrás de esa acción ¿por qué se está haciendo esa acción? y es la motivación detrás de la razón por la cual se está haciendo esa acción porque el amor involucra todo hay áreas de tu vida que tú no necesitas ver que tanta motivación había en tu corazón simplemente con que hagas una acción correcta ya está tú puedes ir por una calle donde te toca ir a 50 millas por hora y vas manejando pero si un día decides ir 80 millas por hora y te para la policía mira tu único tu único trabajo ahí es cumplir la acción es ser obediente no te pases la velocidad si te para el policía no te va a parar y te va a decir ok ¿cómo se siente tu corazón hoy? ¿por qué estás? no te iba a decir nada ¿por qué estás haciendo? si tú fuiste rápido te fuiste rápido lo único que te toca ahí es obedecer haz una acción y ya se acabó pero el amor no es así hay muchos matrimonios que a veces tienen problemas con esto bueno ya hice lo que me tenía que hacer ¿por qué te enojas conmigo? porque no es solamente que hagas lo que te toca hacer es porque quieres hacer eso que te toca hacer ¿de verdad estás ahí? ¿de verdad tu corazón está ahí? aunque a veces no sientas las ganas pero tú le puedes decir Señor Señor yo quiero que todo mi corazón esté envuelto en esto que estoy haciendo no nomás es de hacer algo y se acabó ¿por qué estoy haciendo ese algo? ¿cuál es la razón detrás de eso? y detrás de la razón ¿cuál es la motivación? y por eso es que el amor se ve tan inalcanzable y por eso es que preferimos otras definiciones del amor que estén más bajitas y que nos convengan pero no es lo que Dios hace no es la manera que Dios nos ama no es la manera que Dios se relaciona con nosotros ¿cómo es que Dios se relaciona? mira el punto dos lo que el Dios de amor hizo mira el versículo 7 del Salmo 103 dice Dios dio a conocer sus caminos a Moisés y reveló sus obras al pueblo de Israel yo he escuchado este versículo ser predicado donde Moisés porque está haciendo alusión a cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto los lleva al desierto ahora son libres en camino a la tierra prometida los lleva a la montaña porque ahí Dios le va a dar las leyes se va a empezar a relacionar Dios con su pueblo quiere que lo conozcan como Dios amoroso que es no solo poderoso que ya lo sacó con mano fuerte pero Dios amoroso y entonces el pueblo pasa esto que el pueblo no quería relacionarse con Dios y el pueblo le dice a Moisés tú ve tú sube en la montaña que Dios no hable con nosotros que hable contigo y luego tú nos platicas que Dios dijo porque nosotros no queremos que Dios hable con nosotros directamente hay algunos que predican el texto de esa manera que Dios revela su corazón y sus caminos a Moisés pero el pueblo solamente pueden ver sus obras reveló sus obras y lo vieron de lejos que yo diría está bien pero no es la manera que yo quiero que tú te enfoques ahora en este versículo yo quiero que te enfoques en la primera línea nada más Dios dio a conocer sus caminos a Moisés Éxodo 34 es donde tú y yo podemos leer que Dios se revela a Moisés y se da a conocer a Moisés y es ahí donde él le dice yo soy el Señor el Señor Dios fuerte grande y temible y le dice lento para la ira grande en misericordia ese es Dios dándose a conocer a Moisés porque Dios quiere establecer esta relación de amor con su pueblo y lo primero que le hace es darse a conocer esta apertura de él del creador a la creación que no tenía que pero lo hizo se abrió la apertura los próximos versículos y te voy a enseñar ahorita yo me he dado cuenta que para que el amor sea amor y para que tú puedas amar a alguien tú tienes que abrirte tú tienes que darte a conocer nadie puede amar a alguien más escondiéndose retrayéndose porque la definición de amor precisamente es esa es entregar tu corazón tu afecto a alguien más y para entregarlo primero hay que abrirse primero hay que abrirse y según entiendo ahorita lo vas a ver en los próximos versículos el amor para que sea amor se tiene que abrir y luego se tiene que haber un compromiso tiene que haber un compromiso el amor no es simplemente convenenciero cuando me conviene te amo cuando no me conviene no te amo y me voy para que el amor sea amor tiene que haber un compromiso para que el amor sea amor como Dios lo define tiene que ser sacrificial tiene que haber un sacrificio tienes que entregarte y costarte y te lo voy a explicar y para que el amor sea amor tiene que haber la extensión de gracia y darle perdón apertura compromiso sacrificio perdón apertura compromiso sacrificio amor mira te lo muestro en el 7 Dios se dio a conocer ahí está la apertura mira el verso 10 al 12 no nos trata conforme a nuestros pecados ni nos paga según nuestras iniquidades ahí está el compromiso porque para que el amor sea amor el amor se debe tratar según el compromiso el amor debe estar basado según el compromiso de amar no según el comportamiento de la otra persona porque si tú estás basando tu amor a cómo se comporta la otra persona entonces tu amor es condicional y entonces eso ya no es amor es una relación quizá de amistad quizá de más lejos pero para que el amor sea amor tal como Dios lo define el amor lleva un compromiso y el amor se para sobre el compromiso de amar no sobre la manera que la otra persona está recibiendo ese amor mira y a mí me pasa tantas veces cuando me me junto a charlar con diferentes parejas es entendible que en el matrimonio los dos deben de trabajar eso es entendible los dos están viendo en pro del matrimonio pero cada vez más se vuelve es como por eso te digo que la cultura define lo que es el amor y cómo se debe demostrar el amor y eso se mete en nuestras vidas de tal manera tú sabes cuántas personas y parejas yo me he reunido y cuando estamos hablando él por ejemplo puede estar diciendo él dice es que yo hago todo lo que a mí me toca pero ella no hace lo que le toca y entonces cuando le toca hablar a ella dice no, no, no di la verdad porque yo hago lo que a mí me toca hacer pero tú no haces lo que tú dijiste que ibas a hacer entonces los dos están diciendo ok yo me voy a reservar el derecho de amarte hasta que tú no cambies ahora aquí pudiéramos inventar un montón de implicaciones de que si ha habido ofensas y hay que restaurar la confianza no estoy hablando de restaurar confianza estoy hablando del hecho de amar cuando tú amas a alguien tú no puedes poner la confianza condición si tú haces esto te amo y si no lo haces no te amo porque entonces de ahí el amor deja de ser amor para que el amor sea amor el amor se compromete a amar no importa qué de hecho es la manera que Jesús enseñó él dijo mira el mundo define las relaciones como el mundo la define a los que le a los que aman si los aman entonces ellos aman de vuelta pero no va a ser así entre ustedes es más ustedes deben de amar hasta los que les rechacen dijo Jesús Lucas capítulo 6 es más Jesús lo puso hasta más difícil dijo si tú eres mi discípulo dijo Jesús tú tienes que estar dispuesto a amar aún hasta tus enemigos a los que desean un mal contra ti ¿cómo tú vas a amar ese tipo de amor? esperando que el enemigo cambie bueno mira Jesús me dijo que te debo de amar enemigo pero pues cámbiale un poquito ¿no? bájale para yo poder amarte como dijo Jesús lo que Jesús está diciendo es no tiene nada que ver como la otra persona responde a ti tu amor está basado en tu entendimiento que Dios te ha llamado a amar y en tu compromiso de que tú vas a amar no importa qué si nuestros matrimonios empezaron a pensar así a servirse el otro uno al otro aunque el otro no me sirva amar el uno al otro aunque el otro sienta yo que no me ama apertura compromiso mira el versículo 11 si me lo pueden poner otra vez ahí dice tan grande es su amor por los que le temen como alto es el cielo sobre la tierra tan grande es su amor ¿sabes hasta dónde fue el amor del Señor? que se hizo tan grande tan grande tan grande que el amor de Dios se llevó hasta las últimas consecuencias y lo vamos a ver en un ratito llegó al sacrificio llegó al sacrificio y luego dice el versículo 12 tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente el perdón apertura el compromiso el sacrificio y el perdón estas cuatro cosas es lo que la Biblia le llama amor de pacto esto es un amor de pacto es un amor que no está basado en cómo tú te sientes es un amor que está basado en el compromiso de amar ese es el amor de Dios es un amor de pacto que es lo que Dios quiere que se manifieste en nuestros matrimonios por eso el matrimonio es un pacto delante de Dios es el tipo de amor a que Dios nos llama amar pero ¿sabes qué he descubierto yo? que ese tipo de amor el amor de pacto el amor de apertura compromiso sacrificio perdón es un amor vulnerable muy vulnerable muy riesgoso porque mira si yo me abro mis brazos mi apertura para que me conozcas para recibirte para abrazarte tú sabes que esta posición no es solo una posición de decir yo estoy dándote la bienvenida pero en una posición más vulnerable que yo pueda tener tú me puedes hacer lo que sea aquí pero si yo voy a dar un abrazo a Oscar mira ven un ratito aquí Oscar imagínate que le voy a dar un abrazo y si yo vengo así con Oscar y le voy a dar un abrazo aquí o yo le puedo dar un abrazo o él me puede dar un gancho al hígado aquí y me golpea y me deja sin aire o si trae una navajita ahí escondida puede sacar la navajita y me da porque esta posición yo estoy completamente vulnerable no trae una navajita ¿verdad? no entonces para yo poder extender ese para yo poder extender ese ese abrazo yo me tuve que abrir pero al abrirme yo me estaba volviendo vulnerable a que la otra persona hiciera lo que quisiera o me respondía el abrazo o me daba un golpe y me dejaba sin aire tú y yo crecimos con no solamente con la capacidad de amor que Dios nos dio limitada como seres humanos pecadores fallida pero con un anhelo de amor de amar y de ser amados y cuando chiquito chiquita tú vivías así toda la vida abierto a la vida a todos pero un día alguien te golpeó y te lastimó y te hirió o emocionalmente o físicamente o espiritualmente en otras áreas de tu vida y eso hizo que ahora fueras por la vida así tratando de cuidarte tratando de desguardarte que nadie me vuelva a lastimar como ya me lastimaron y lo más triste y doloroso es ver la gente que va por la vida caminando así tratando de guardarse de otra herida más como las que les hicieron y tú no puedes vivir una vida de amor así puedes vivir una vida queriendo protegerte y queriendo cuidarte pero no vas a poder amar plenamente y no vas a poder experimentar el amor aún de alguien más que te quisiera amar porque así no se puede abrazar y Jesús lo dijo de otra manera Jesús dijo que todo aquel que quiera salvar su vida termina perdiéndola y todo aquel que la pierda por causa de mí tú aprendes a amar como el amo y dices bueno si me van a dar el golpe pues se lo dieron a él más duro yo aprendí de él Señor ayúdame voy a amar como tú me llamas a amar todo aquel que la pierda por causa de mí la hallará que esta fue la historia de Dios el comienzo de la Biblia no solamente a Moisés diciéndole aquí estoy conóceme Moisés pero luego todo el pueblo de Israel Dios abrió sus brazos la apertura el compromiso y sabes lo que sucedía la historia de la Biblia es Dios así todo el tiempo y sabes cuál fue nuestra respuesta rechazo y golpes y traiciones desde Dios proveyendo maneras de sacrificar el pueblo de Israel para arreglar su relación con Dios hasta enviándoles profetas y la gente los golpeaba era rechazar a Dios tras rechazar a Dios tras rechazar a Dios y finalmente Dios lleva su amor a las últimas consecuencias y sabes que hace Dios envía a su Hijo Jesucristo y Él viene a este mundo así y tú sabes que le hicimos ¿verdad? así mismo lo crucificamos esa ha sido nuestra historia nosotros tenemos un pésimo récord en nuestro amor como seres humanos y aún así Dios no dejó de amarnos porque Él no dijo ok aquí estoy pero tienes que cambiar para acercarte a mí eso lo dice la religión la religión te dice cambia para que te acerques a Dios y Dios te pueda aceptar el Evangelio te dice ven tal como estás recibe mi amor y yo te cambio ese es el Evangelio de Jesús mira lo que dice Primera de Juan Primera de Juan 4 verso 9 al 10 dice así manifestó Dios su amor entre nosotros en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de Él así manifestó Dios su amor nos envió a su Hijo Jesús Él vino a extendernos ese amor verso 10 en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios acuérdate el amor no se define en base a lo que yo siento lo que yo quiero lo que yo quiero darle a Dios en esto se define el amor no en que yo haya dicho que amo a Dios sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados ese es el amor de Dios hasta las últimas consecuencias porque lo que Dios hizo en su apertura en su compromiso en su sacrificio para extender perdón en el Salmo 103 lo va a decir de esta manera en el verso 8 el Señor es compasivo y misericordioso lento para la ira grande en amor ese es el amor de pacto de Dios el amor firme de Dios el amor inconmovible de Dios y luego más abajo en el verso 13 dice tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos mira el salmista aquí usa de pronto la imagen de un padre para tratar un poquito de explicar cómo es este amor de pacto de Dios y la imagen que él usa es la de un padre todos los padres aquí o madres no me dejarán mentir esto tú amas a tus hijos no importa qué tú amas a tus hijos no importa qué quizá están siendo buenos chicos y tú te sientes contento y los amas pero quizá no están comportándose como tú quisieras quizá no están diciendo lo que tú quisieras que dijeran usando las palabras que tú quisieras que hicieran están tomando rumbos que quizá tú no quisieras que ellos tomaran y pregunta para los padres ¿hace eso que tu amor entonces se pare y ya dejes de amarlos? tu amor por tus hijos no cambia porque es un amor de pacto es un amor de las entrañas es un amor que dices yo estoy por ti toda tu vida no está condicionado a tu comportamiento simplemente está ahí porque esa es la manera que Dios ha diseñado a un padre y una madre a que amen y Dios quiere que primero nosotros atesoremos su amor de esa manera que aunque nosotros rechazamos vez tras vez tras a nuestro Dios Él estuvo dispuesto a amarnos sacrificialmente y cuando nosotros somos transformados por ese amor ahora tú puedes amar así a los demás tú puedes amar así a los demás esto me lleva al último punto lo que el Dios de amor hará porque si Jesús mostró el amor del Padre hasta las últimas consecuencias muriendo en la cruz del Calvario como un sacrificio para que nosotros pudiéramos venir a encontrarnos con su amor y que toda transgresión fuera saldada en Él y que pudiera haber un nuevo comienzo para nosotros pudiéramos recibir su amor acceder a su amor y que nuestros corazones fueran transformados así como en el Salmo 103 Dios nos recuerda que hay algo que no se nos debe olvidar los versículos más famosos del 103 son los primeros alaba alma mía al Señor otra versión dice bendíciame a mí a Jehová y luego dice esta frase no olvides ninguno de sus beneficios es como que Dios dice no te olvides no te olvides como yo te amo no te olvides de como yo muestro mi amor a ti si hay algo que tú no debes olvidar es esto pero tú sabías que hay una cosa que Dios no se quiere olvidar y no se olvida hay algo que Dios te pide hay una cosa que Dios te pide que tú no te olvides pero hay una cosa que Él no se olvida ¿sabes cuál es? mira el versículo 14 este es Dios Él Dios conoce de qué hemos sido formados y recuerda Él no se olvida de esto Él recuerda esto no dice recuerda que tú eres lo máximo en este mundo así dice recuerda que tú eres lo máximo en este mundo la persona más maravillosa ¿cómo dice ahí? recuerda que somos polvo mira dile a la persona que tienes izquierda a tu derecha mira sin afán de ofenderte pero le dice que eres polvo yo pudiera haber dicho dile a la persona a tu lado que es la persona más maravillosa más inteligente más creativa del mundo porque mira eso es lo que eso es lo que la cultura te dice hoy en día ahora está de moda que tú te mires al espejo y te digas tú eres maravilloso tú todo lo puedes tú puedes campeón tú vas a salir hoy a triunfar tú vas a tener éxito tú vas a hacer todas las cosas y nosotros queremos no olvidarnos de eso pero ¿sabes qué? eso no es cierto tú puedes ser muy bueno en tu trabajo no estoy denigrando lo que tú haces pero si tú quieres saber de qué se acuerda Dios Dios no se acuerda de eso eres lo máximo tú todo lo puedes ¿sabes lo que Dios se acuerda? que eres polvo que eres polvo y ahí dice mira el verso 15 que el hombre es como la hierba está aquí hoy y mañana ya no está pero mira el verso 17 pero el amor del Señor es eterno pero el amor del Señor es eterno ahora completa la frase con tu vecino dile eres polvo pero el amor del Señor es eterno porque esto es importante porque esto es importante iglesia mira te voy a decir porque es importante porque tú luchas tanto porque tú seas validado por otra gente porque todo en la cultura te dice que tú tienes que ser más poder más tener más fuerza verte más joven tener más capacidades todo en la cultura dice que si tú haces eso la gente te va a lidar van a gustar de ti y tú te vas a sentir mejor es lo que se dice hoy en día que tú te tienes que amar más que tú te tienes que amar más y lo que Dios está diciendo es lo contrario a eso Dios está diciendo que si hay algo que Dios no se olvida es que tú eres polvo que tú eres hierba que tú estás hoy aquí y mañana no estás pero pero que el amor del Señor por su creación nunca para que el amor del Señor es eterno y que si el Dios de amor decide amar algo que es polvo y que es hierba y que no es nada con este tipo de amor sacrificial que lo lleva hasta las últimas consecuencias que Él se abre que Él se compromete que Él se sacrifica y que Él perdona a algo que era nada dime tú si eso no es un amor grande dime tú si ese no es un amor maravilloso dime tú si ese no es el amor que te cambia el corazón y la vida mira cómo enfrentas las luchas que tú estás pasando ahorita cómo las enfrentas cómo enfrentas cuando estás pasando por injusticia en tu trabajo cómo enfrentas cuando estás en la problemática de tu familia cómo enfrentas cuando te sientes solo sola que todo el mundo está dejando sola o sola cómo enfrentas mañana que te pregunten qué tú piensas de todas estas cosas políticas cómo enfrentas tú eso tú los enfrentas así con el amor de Dios que si tú sabes que si aunque tú eres polvo y eres hierba y no eres nada el Dios del universo te ha amado tanto que dio a su propio hijo como dice Romanos 8 el que no escatimó ni a su propio hijo sino nos lo dio cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas entonces tú recuerdas Dios siendo yo nada me ama con un amor eterno entonces ahí tú basas tu identidad entonces ahí tú basas cómo enfrentas todo lo que venga adelante en tu vida todo lo que tú tengas que enfrentar porque tú puedes decir si el amor del Señor es eterno entonces el amor del Señor es mi fuente de seguridad si el amor del Señor es eterno y Él me ama y me ha amado en Cristo entonces el amor del Señor es la motivación de mi contentamiento si el amor del Señor es eterno entonces el amor del Señor es la razón de mi plenitud yo no tengo que agarrar cosas para sentirme pleno es el amor del Señor lo que me da plenitud y me da contentamiento es el amor del Señor el que me ancla a una vida de paz una vida de paz hay un versículo que no mencioné al comienzo del capítulo porque estaba guardando para ahorita el verso 4 el verso 4 del Salmo 103 dice esto el Señor rescata tu vida del sepulcro porque el amor el amor si es amor el amor de Dios está dispuesto a darte un nuevo comienzo y luego dice y te corona de gran amor y misericordia el Señor te corona de amor a ti y a mí que somos polvo mira las coronas siempre han sido un símbolo de reconocimiento de autoridad de dignidad a los mandatarios que son reyes y reinas esa corona significa la autoridad de ese gobierno sobre ellos el reconocimiento la dignidad de que esa persona como rey o reina cuando hay otras competencias certámenes de belleza lo que sea la corona simboliza la admiración del resto de los compañeros la corona siempre representa un reconocimiento y la palabra dice que Señor si tú eres hijo de Dios si tú eres un discípulo de Jesús Él te ha coronado con su amor es lo más preciado que tú puedas llevar en la vida después de eso si la gente gusta de mí no gustan de mí si me validan o no me validan yo llevo la corona de su amor en mi vida y eso es lo que me basta que soy amado que soy amado por Él y estoy completo en su amor termino con este versículo en Romanos 8 Pablo termina este capítulo glorioso en Romanos 8 diciendo sin embargo en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó porque cuando tú vives así seguro de quién eres en su amor que eres amado que eres amada tú te vuelves indestructible nadie te puede hacer nada ya para tumbarte tú estás seguro en ese amor dice pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los demonios ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni ninguna cosa alguna en toda la creación podrá ¿qué dice? apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro ese es nuestro Dios de amor ese es el Dios que nos ama y en Él estamos completos en Él estamos completos vamos a orar Padre gracias por tu amor gracias por amarnos como tú nos amaste gracias porque tú nos sigues amando Señor y por eso nos sigues moldeando y transformando y santificando para ti gracias Señor que tú llevaste tu amor hasta las máximas consecuencias tú te abriste te diste a conocer te comprometiste con un amor de pacto enviaste a tu Hijo lo más preciado del cielo y Él vino y entregó su vida y murió como un sacrificio gracias Señor que en esto conocimos tu amor en esto conocimos tu amor no en que nosotros decimos que te amamos mucho aunque Señor entre más conocemos más te amamos pero en que tú nos amaste y que tú amaste a alguien así como yo polvo hierba tu amor eterno Señor es lo que transforma todo gracias por amarnos así en Cristo Jesús gracias por amarnos así y llenarnos de tu Espíritu Santo y gracias por amarnos así y seguir caminando con nosotros tu iglesia gracias Jesús te amamos en tu nombre amén santo como tú no hay nadie Dios incomparable abre tus ojos Cristo quiero conocerte madre gracias 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 Gracias.